El esposo de esa señora debe ser investigado también y ser atendido psiquiátricamente porque cuando tú ves que le pones todo va a salir bien mi amor no te preocupes entonces ese tiene problema un desequilibrio mental Presenció esa situación no sé si la autoridad Caso de Ana Josefa da un nuevo giro en el día de hoy Encuentran dos anillos de compromiso, anillo de matrimonio el de ella y el de su esposo es Marlene Frías Esto abre otra hipótesis de especulaciones de un ritual, de algo, de hasta una bruja ¿Quién sabe? La gente podrá crear su propia conclusión porque ¿qué hacían esos dos anillos debajo del cuerpo? Y con otras prendas de vestir más Ahora, yo digo que cambia un poco la historia de Ana Josefa y el futuro que le espera porque los abogados de Ana Josefa dicen Escuchen esto, ayúdenme siempre a rodar el video o denmele me gusta por lo menos Ellos dicen que Ana Josefa estaba diagnosticada con esquizofrenia y que era medicada desde el 2013 Si la defensa lo dice es porque puede probarlo Ahora no entendemos Ella trabajaba en IDOPRI desde el 2014 O sea, ya tenía un año de haber sido diagnosticada No sé cómo IDOPRI La tenía como doctora, ¿no? En esa institución Encargada del dispensario médico Eso son otros cinco pesos Lo que hay es que ella sufría de esquizofrenia O sufre de esquizofrenia Y tenía que tomar medicamentos ¿Cuáles son los síntomas de la esquizofrenia? Escuchar voces Ver figuras que no existen Delirar Pensamientos que no conectan con la realidad Crear situaciones que no existen Pero sobre todo escuchar cosas ¿Quién sabe lo que es esa mujer? Si fue que fue producto de su situación de salud mental Se pudo crear en su cabeza En ese tiempo que estuvo fuera Porque coincide Estuvo en Chicago, Estados Unidos Llega tres días después pasa eso Y debajo del cuero de su hija Se encuentran dos anillos de compromiso ¿Qué pasaba entre ellos? ¿Qué ella quería lograr con eso? Porque eso sí que llama mucho la atención O sea, esta parte la pongo ahí en el baño Y esta otra en la cocina Y debajo pongo los dos anillos de compromiso Se pudo crear una idea Una Algo que no existía En su cabeza En caso Porque eso es una Una cosa es lo que diga la defensa De que diga Ella fue diagnosticada Tomaba medicamentos de 2013 Con este problema Y otra cosa es que el juez lo acate Es que cuando yo se lo presente El juez lo certifique Y diga Es real Ahora Con esta medida de cohesión Que se mandó a Najayo Mujeres Por un año a ella Se le pidió que se le haga una evaluación Psiquiátrica Entonces Cuando se haga Van a ver sus récords Van a chequear todo Y si Si esa evaluación Que ese magistrado Mandó hacer Y esos jueces dicen Mira Esta señora tenía este problema Tomaba medicamentos Desde el 2013 Esa mujer va Para un centro especial O sea Para su casa La ley dice Que no se puede Que no puede Enfrentar un juicio Si tiene Problemas de salud mental Negligencia Del mismo esposo Quien sabe Porque si una persona Bajo esa condición No era para que Esté teniendo Los niños así Yo no entiendo realmente Pero Allá Ellos Gracias señores